...de diablas, y es que estamos con la asociación folclórica espectacular, diablada, bella vista. Miren esta belleza de diablas. Así que no se quiere ir al infierno aunque sea un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente acá en Puno? Gracias, la actividad es muy bonita, muy hermosa. Visiten Puno, Puno es el Perú. Exactamente. Y el sol está radiante. Se las dejo, chicas, y acá vienen ahora los diablos, los novios de las diablas. Esto está espectacular, diablada en el centro de la ciudad de Puno por la Virgen de la Candelaria. Y ahora cuéntenos ustedes, chicas, ¿cómo está la fiesta? Bueno, la fiesta acá, Manolo, no termina. Esta agrupación está bailando y además, como Rita comentaba, es una agrupación que está llena de diablos. Pero los diablos se rinden ante la Virgen y los diablos también van a venerarla. Termina, termina la parada y se van a la veneración. Y ahora estamos con un invitado muy importante, Rita. Está en el final de Yucra, está aquí con nosotros ya. Buenas tardes, Rita, buenas tardes, con todo el equipo. Manolo, por ahí. Estamos acá apreciando una de las ocupaciones más importantes de Puno, el campeón de campones, Diablada Bellavista, ¿no? Vamos a escuchar a la banda de músicos que acompaña a la espectacular Diablada Bellavista. ¡Suscríbete al canal! La espectacular Diablada Bellavista, Fátima, ¿qué te parece? Es impresionante y mucha gente que ahora está viendo a través de TV Perú la transmisión, quiere venir a conocer Puno. ¿Cuál es la importancia de la festividad para el turismo de Puno? Sí, muchos turistas han llegado a nuestra ciudad para espectar este espectáculo de la Diablada, Morenada, Caporales. Es un festival muy grande, ¿no? Importante, la Virgen de la Candelaria ha movido a muchas personas a que vengan a Puno. Y este festival ya no es puneño, ya es a nivel nacional, es una Diablada peruana, porque vienen bloques de Lima, de Tacna, de todos lugares, ¿no? A participar, como has podido apreciar. Fátima. Fátima, observamos, observabas esos personajes y me preguntabas, ¿quiénes son ellos, no? Tenemos a las damas. Bueno, en esta oportunidad estamos apreciando en las pantallas a los diablos y a las chinitas, y ellas son comandadas, dirigidas por un ángel. De esa forma es que se organiza la espectacular Diablada Bellavista. Y vamos a ver diferentes colores. Además, cada bloque tiene un nombre. Ahí tenemos los tocaditos, los peinaditos, los tigres, los diablones, los místicos. Tenemos a los tiburetes, etcétera, etcétera. Y así lo vamos a ir identificando también por el color que predomina cada bloque de esta espectacular Diablada Bellavista. Veamos a unas chinas niablas con unas máscaras. ¿Tienen otro nombre ellas? Ellas son las chinas Zupa. Zupa, es un término quechua, que significa Zupaya, Zupaya es Diablo. Pero tuvimos a las Zupa y son las mujeres. Las chinas Zupa, impresionante. ¿Qué te pareció, Pati? Bueno, simplemente me vuelvo a la conclusión de que uno, una vez en la vida, tiene que venir a Puno. Aunque sea una vez en la vida. Aquí está todo el mestizaje del país. Uno entiende lo que somos. Y también lo que es la patria, ¿no? Lo que hemos heredado de nuestros ancestros. Vamos a ver a la asignación folclórica espectacular Diablada Bellavista. ¡Vamos! Aquí estamos de fiesta en Puno en honor a la Virgen de la Canteraria con la espectacular Diablada Bellavista. Por un rato me he convertido en un diablo, como les dije el otro día, celebrando en honor a la Virgen de la Canteraria. ¡Siempre! 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 ¡Siempre nos da nuestra bendición! Muchas gracias. Amado por venir, por acompañarnos acá en Puno. Para que presenten todas las danzas. Todas las danzas las que estamos mostrando para todo el Perú están realmente espectaculares. Y los felicitamos al nombre de todo el país. Por lo que es espectacular Diablada Bellavista. Muchas gracias. Deseo, te lo doy luego. Claro que sí. Chicas, miren. He salido acá premiado, no solamente por los diablos y las diablitas, sino también con este tridente que me han dejado. Pero pase a ustedes para que nos cuenten cómo va la celebración por allá. Hoy nos hablamos un poco del tema turístico, pero también ahorita terminan ustedes con la festividad de la Virgen de la Canteraria y empiezan los carnavales de Juliaca. Todo Puno, en toda la región, en Puno, en Sandia, acá en el AVE, es lo que ya se ha acercado, se ha pegado a estas fechas festivas de la festividad de la Canteraria y los carnavales. ¿Cómo es un carnaval? ¿Qué es lo que ve el turista al llegar? Cuando acá hacemos los cortamontes en cada barrio, en la ciudad, y también en los pueblos, donde ponen ahí toda la serpentina, los regalos, hacen la chaya para que puedan cosechar. Porque está floreciendo la papa y con estas lluvias que ha venido estos días, hace que la gente se ponga feliz. Es parte de su cultura, su gastronomía, su economía, porque algunos producen mucha papita y eso es lo que les va a alegrar. Ahora, algo interesante, Rita, es que a veces uno que es citadino, que es de Lima, de la capital, llueve y dice, uy, la lluvia, Dios mío. Pero la lluvia es muy importante justamente para la agricultura. Exacto, para nuestros cultivos, porque nosotros tenemos acá, no contamos con regadillos, porque la naturaleza es así. Porque también cada cultivo tiene un procedimiento, hay tiempo, se maneja tiempo. El tiempo de siembra, el tiempo de aporque, el segundo aporque y, por supuesto, la cosecha. Y esto está muy bien relacionado con todas las... No tenemos las estaciones del año aquí, por si acaso, solo tenemos la temporada de lluvias, la temporada de heladas y, por supuesto, hay un veranillo. Ahora, con respecto a los carnavales, esta festividad se ha cruzado con los carnavales, porque el domingo era la entrada del nuevo carnavalón y se ha llevado a cabo en las provincias de nuestros pueblos. Y el lunes tenemos el jatacatu, que es, hay que ir a recoger la semilla con los primeros productos de las chacras y se celebra las chacras. Se festeja las chacras con la mistura, la serpentina, los confites, las grajeas, los dulces. Y hay que dar esa ofrenda a la Pachamama, pero es una ofrenda cualquiera, no, va dirigido a nuestro cultivo, a la chacra. Y se recoge estas semillas y en la tarde se celebra. Y el lunes, teníamos el martes, miércoles, teníamos el martes de Chaya, hay que hallar a la casa. Estamos viendo aquí esta celebración, pero sin duda alguna las danzas están vinculadas aquí a lo cotidiano, a la vida, a la agricultura. Cuando se siembra, cuando se cosecha, cuando se enamoran, cuando se casan, inclusive las imágenes que estamos viendo. Aquí en TV Perú, una asunción folclórica espectacular, Diablada, Bella Vista, de Puno. ¡Y está en el concurso! ¡Competencia! Chicas, acá se juntó el bien y el mal, el ángel y el diablo de TV Perú. Un diablo honorífico, feliz de estar en esta celebración. ¡Feliz, estoy feliz! Acá contento que ustedes también nos visiten y divulgan el nuevo roqueo subeño en la ciudad. Uno es tan especial, uno es tan loco, que Diablos y Ángeles pagan el rendible curso a la Virgen de la Candelaria. Así es. Ese es un hermoso muy grande, un hermoso muy grande para la Virgencita. Y siempre hasta que no podamos, vamos a venderlo ahí. Oye, y el día que nos ha tocado esplendoroso. Sí, es bueno porque anteriormente en los autónomos fue realmente con lluvia, pero nos dicen que siempre bendice. Exactamente. Muchas gracias y que les vaya muy lindo el día de hoy. Chicas, cuéntenme cómo está la fiesta por allá. Así como acá, lo dudo, ¿no? Mucha voz a la manta. Algo que me comentaban también es que en los carnavales es cierto que juegan de noche y con agua, a pesar del frío. Sí, la meten en la plaza, ahí juegan los carnavales. También algo casual te quiero contar, fácilmente, los suros ya no necesitan echarse agua, solo agarran a las personas y se lanzan de isla a isla al lago. ¿En serio? Con polleras y todo, ¿no? Es algo peculiar que se hace acá, solo en Punda, en el lago Titicaca. O sea, los suros no usan globos, chivetes, simplemente agarran y... Agarran las mujeres igual, agarran a los varones y le agarran ahí y lo lanzan. Y así se juegan, ¿no? Pero también hay una razón fundamental, porque estas islas conservan mucho, cuidan el ecosistema, la naturaleza. Sí, eso. Y la razón que surge también de los mismos pobladores del lugar. Sí, están ubicados dentro de la Reserva Nacional de Titicaca. Muy bien, Fátima, por favor, sí, discúlpame, acá la emoción nos embarga, que estamos emocionados de ver tantos personajes de la Diablada. Aquí estamos, continuamos entre diablos, quizás el personaje más famoso de esta fiesta de la Virgen de la Candelaria, el personaje que incluso en otros lugares del mundo saben que representa muy bien a esta linda festividad. Me gané con un tridente que me regaló un diablo. Ya me siento parte ahora sí de esta fiesta. Por ahí de repente me cae la máscara, la capa, qué sé yo. Chicas, les doy paso a ustedes para ver cómo está la fiesta en ese rincón lindo de Puno. Queremos recordarles nuestro hashtag, miren esa imagen. Cuando un turista llega a Puno y no estamos en época de la festividad de la Candelaria, ¿hay algún lugar donde se pueda apreciar la cantidad de danzas que tienen ustedes? Sí, tenemos un museo de la coca donde están los trajes típicos de cada agrupación y se pueden tomar fotos, hay la explicación. También el show que se ofrece en vivo todo el año, pueden asistir a un restaurante que se llama el Balcón de Puno, que ofrecen las danzas, no solo de Puno, también de todo el Perú y así nosotros tratamos, se hace de promoción. Y hay otros lugares también, como los que mencioné, para que cuando llegan los turistas puedan ver la Candelaria. Pero también tenemos, por ejemplo, en el aeropuerto, cuando llegan los turistas nacionales, internacionales, viene gente del extranjero, puede apreciar una muestra de la diversidad de danzas que tenemos en Puno. Lo mismo ocurre en los distintos hoteles. Y también en los restaurantes de la ciudad tenemos esa parte artística, que está puesta en escena mientras disfrutan de la gastronomía de la región y uno va deleitando, apreciando estas danzas. También complementar a Fátima, ahorita no nos ha pasado recordar, a invitar a toda la población que está detrás de las pantallas, decir que Puno tiene hoteles de cinco estrellas, tiene restaurantes de tres tenedores, cuatro, tiene los loches en los suros, donde han visto muchos muy famosos son los loches en los suros, y loches en taquil, en amantaní, en todos los lugares. Hay desde un precio muy económico hasta el más alto que te puede costar como mil soles la noche. Y bueno, eso es lo que ofrece Puno también. Continuamos viendo a la asociación por el clórica espectacular Diablada, Bella Vista de Puno, y recuerden nuestro hashtag Rita. ¿Cuál es? Candelaria por TV Perú. Hagamos tendencia, y ya estamos siendo tendencia en todas las redes sociales. Vamos a disfrutar de la espectacular Diablada, Bella Vista, más conocida como la Steve. ¡Gracias! 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 ¡A cada uno de los diablos me acaba de dar un beso, pero suficiente por hoy! Esta es la grande, hablada, bella vista Esta es el cariño Y las chicas lindas de Puno Entre diablos Por ahí me están haciendo regalos Hace rato recibí un tridente Ahora un látigo, un fuete para hacernos caminar A ver si caminan ¡Vamos! Esta es la festividad de la Virgen de la Candelaria Desde la ciudad de Puno Me quito el sombrero Porque esto está bellísimo El próximo año todos ustedes Tienen que estar aquí Con todos ellos, con los diablos Con algunas de las estapas más lindas Que hay en la ciudad de Puno Así baila Puno, así festeja Puno A la mamacha ¡Felicidades de Catano! ¡Baila, baila, macho! ¿La Virgen estará contenta o no? ¡Sí, bien contenta! ¡Por eso el cielo está despejado! ¡Saludos! ¡Suscríbete Puno! Muchas gracias ¡Puno las espera a todos ustedes! ¡Ya lo vieron! ¡Chicas! Les doy la posta ahora para que sigan contándonos ¡Qué tan linda está la fiesta! ¡Se viene la banda! Gracias, Manolo Y hace un rato estábamos comentando en mesa Sobre el tema de las polleras ¿Cómo así la pollera se va achicando, Rita, en Puno? Por supuesto, con la llegada de los españoles Los trajeron algunos elementos también Y hoy por hoy también se conservan acá Y esto tiene que ver con los montones de Manilas Que son auténticos Y son unas reliquias que están bien guardadas Seguramente en sus hogares, en los museos Y tienen un valor Pero no podría mencionar cómo o cuánto Pero las polleras Las polleras anteriormente habían llegado largas Como las mujeres tapadas en Lima, por ejemplo Pero cuando estas polleras llegan A esta parte del altiplano La mujer del altiplano Es una mujer independiente Una mujer fortalecida, empoderada Porque independiente en todo sentido de la palabra Ella genera ingresos económicos Ellas trabajan Una falda larga No le va a permitir hacer actividades Por esta razón se levanta las pastas Se levanta cuantas pastas sean necesarias Y llega la pollera a la altura de la rodilla Lo cual le permite desarrollar sus actividades Agrícolas, pecuarias, empresariales Y la mujer acá se viste con mucho orgullo Porque también tiene un valor muy costosísimo No sabría decir cuánto Depende del material y la tela Y hoy por hoy la vemos a las cholas Como bailando ahora en estas danzas Muy bien, vamos a hacer una pausa Amigos de todo el Perú y el mundo Estamos en vivo y en directo En una transmisión exclusiva Desde la ciudad de Puno En la festividad Virgen de la Candelaria En su edición bicentenario Además declarada Patrimonio cultural y material de la humanidad Y en esta oportunidad Continúa su participación La Asociación Política Espectacular Diablada Bella Vista Puno Y Manolo Pues el día de hoy bailó todo el día Y seguro que está bailando Creámoslo Manolo, cuéntanos De ratito, de ratito, de ratito bailo De ratito, de ratito les voy a contar con quienes estamos Por ejemplo ahora Con la Asociación de Sampollistas y Danzas Autóctonas San Francisco de Borja De Yunguyo Gente de Yunguyo Gente de toda la región Puno viene a esta celebración especial en honor a la Virgen de la Candelaria Cuyo santuario está todavía a varias cuadras aquí en el centro De aquí a que lleguen a la iglesia de San Juan El Parque Pino Todavía es más de una hora, hora y media Donde estas personas van a hacerle generaciones a la Virgen En realidad más que venir a bailar como un carnaval Es venerar a la imagen que es la patrona de la ciudad de Puno Mucha alegría en las tribunas Mucha alegría acá con los danzantes Los otros amigos de TV Perú Felices de estar participando en esta linda fiesta Que solo se da una vez al año Y en la que ustedes también tienen que estar en el 2025 Chicas, cuéntenme cómo les va por allá Sí, Manolo, dijiste un dato importante Manolo mencionado importante Vamos a comentar al público en general Cómo inicia este recorrido de parada y veneración A la partícula de la Candelaria Iniciamos con la avenida Banchero Rodri Pasamos por la avenida Simón Bolívar Como la estamos apareciendo en estos instantes Llegamos a la avenida Lampa Pasamos por la avenida La Torre Subimos por el Girondesa Entramos al Girón Lima Y llegamos al santuario de la Virgen de la Candelaria Luego pasamos a la plaza Bueno, vamos a escuchar A la banda de apuntos de esta campaña Les digo ¡Gracias! 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 ESTÁN. 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 CHICAS, MIEN AORA, CÓMO ESTAMOS DE FELICES. JUSTAMENTE LO QUE QUERÍAMOS HACER. ESTA ES LA CIDAD DE PUNO, QUE ESTÁ BAILANDO AL RITMO DE LA CANDELARIA. ESO. ASÍ ESTÁ TODA LA CIUDAD DE PUNO. EN UN RATITO, CHICAS, RITA, FÁTIMA, QUIERO VERLAS, IGUALITO, ASÍ COMO ESTAMOS ACÁ. AY, AY, AY. ESTA ES LA CANDELARIA. A-Y, AY, A-Y, 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 A-Y. EN UN TELAMANDO, Gracias por ver el video Gracias por ver el video